Dejar el dinero sin trabajar es un crimen y más con la actitud, más bien con toda la situación que tenemos ahorita de inflación en toda la región, pues es terrible que no inviertas tu dinero porque está perdiendo valor. Es que tú empezaste a invertir muy joven y creo que tener esa curiosidad, yo ya lo veo mucho más, entre más chicas son las personas, más jóvenes son, veo más esta tendencia de desinteresarse en educación financiera. Y como no tenemos tanto esta cultura del ahorro, pues las personas que no se preparen, pues al final no vamos a ser solo un país de viejos, sino países de viejos y de pobres. Y al final vino una cadena de entrevistas y el primer tiraje del libro, que eran 5 mil ejemplares, se acabó en tres semanas. Entonces fue una locura ese año y creo que reimprimieron 20 veces. Este es el prejuicio que tenemos todas las personas, que el dinero es como de cerdos capitalistas, como gente que es muy ambiciosa y se quiere aprovechar de los otros. Hola, amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo video en el canal o un nuevo podcast, dependiendo de dónde lo están viendo o escuchando. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado, porque estamos grabando desde las oficinas de LinkedIn en Ciudad de México y tenemos un súper invitado. Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian, muy contenta. Bienvenido a México. Muchas gracias. A mí me encanta este país, me encanta esta ciudad, así que estoy muy contento de estar aquí. Primero, empecemos por el inicio. Yo creo que la mayoría de personas que nos están escuchando te conocen por los libros que has publicado, principalmente el de Pequeño Cerdo Capitalista, que está publicado yo creo que en todas las librerías casi delataban, por lo menos en Perú están, yo lo he visto, te he escuchado. Pero, ¿cómo empezaste? O sea, en el sentido de, no cómo empezaste a escribirlo, sino cómo empezaste en tus indios, en el colegio, en la prepa, en la universidad, qué estudiaste, qué te interesaba, te considerabas emprendedor en ese momento. Cuéntanos un poco de esos momentos iniciales en tu vida y cómo fue avanzando. Yo hay cosas que no sabía, que me contó mi mamá, pero dice que cuando yo era chiquita, o sea, pero chiquita, chiquita, que tenía 3, 4 años, me preguntaban, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Eso yo no lo sabía. Rica millonaria. Eso era como mi... Yo lo veía como que era una profesión. Y mi plan no era muy bueno para ser rica millonaria porque yo decía que iba a ser bailarina en el día, afortunadamente en el día, porque si no hubiera sido muy grave, y en la noche maestra. Entonces, al final ha sido un poco raro porque me encanta bailar, pero no me dediqué a eso, evidentemente, pero sí al tema de enseñar. Y para mí el dinero siempre fue algo muy interesante. Cuando estaba muy chiquita, igual en la primaria, pues yo estaba en un colegio Montessori, y la primera y única probablemente que mandaron llamar a mis papás fue porque, pues, no podía yo vender en la escuela y estaba vendiendo cosas, ¿no? O sea, de repente estaban en las actividades cada niñito y yo así abría mi mesita y les vendía las cosas. Yo nunca he sido coleccionar cosas. Entonces, no sé, en México, en las papas fritas, te salían tazos, ¿no? Entonces, los tazos o muñequitos. Estaba muy de moda cuando yo estaba chiquita, o sea, 10 años antes que tú estuvieras chiquito, Hello Kitty, pues, también vendía como cositas de Hello Kitty que yo ya no usaba, etcétera, ¿no? Entonces, siempre me fue interesante el tema del dinero, pero como que fue hasta que ya necesité el dinero hasta que ya realmente me empecé a interesar bien. Mi papá siempre invirtió y hablaba mucho de inversiones en la casa, pero pues yo no le hacía, pues, mucho caso. Cuando tenía 18 años, me quería ir de mochilazo con unas amigas, 40 días a Europa, y llegué así bien feliz a mi casa como, hola, me voy, me quiero ir a Europa 40 días, ¿no? Así como, denme para mi boleto de avión, casi, casi. Y pues mis papás hicieron lo que hace cualquier papá sensato cuando no te quiere dar permiso, en lugar de decirte, no, no vayas porque te encaprichas. Ah, ¿y cómo lo vas a pagar? Y pues sí, en ese momento yo no lo podía pagar. Empecé a trabajar como maestra de inglés, en donde yo había estudiado en la primaria, y empecé a ahorrar para irme ese viaje. Al final me tardé dos años en juntarlo del boleto de avión, pero pues lo logré yo. Ahorraba casi hasta el último centavo lo que ganaba. Era muy, muy frugal, las salidas muy medidas, este, casi, casi un fin de semana sí, y un fin de semana no, el otro fin de semana hacía cosas como más bien gratis para no gastarme el dinero y poderme ir al viaje. Y todo muy bien, hasta que regresé, y me di cuenta que si ese dinero, en lugar de tenerlo en mi cuenta de banco, que lo tenía ahí dormidote, de ahí salió un post para mi blog que se llama No seas la bella durmiente del banco, porque dejar dinero sin trabajar es un crimen, y más con la actitud, más bien con toda la situación que tenemos ahorita de inflación en toda la región, pues es terrible que no inviertas tu dinero porque está perdiendo valor. Entonces, yo cuando regresé, empecé a trabajar en un periódico económico, en El Economista en México, y ahí me di cuenta que pues me mandaban hacer algunos reportajes sobre fondos de inversión, en otros lugares se llama fondos mutuos, de pronto un poco sobre, sobre todo era todo sector financiero, lo que son las AFPs en Perú, pues las Afores de México, muchos temas que tenían que ver con cómo podías poner a trabajar tu dinero en la parte del sector financiero, y ahí dije, bueno, si yo este mismo dinero lo hubiera puesto a invertir ese tiempo, me hubiera ido con 300 euros más, que cuando andas de mochilazo, es la diferencia entre el cielo y la tierra, o sea, puedes dormir en un hostal de dos estrellas o de dos cucarachas, o sea, es como que puede cambiar mucho, entonces, ahí empezó el tema de mi interés por las finanzas personales, o siempre he estado, pero digamos que ahí más en serio, cuando yo ya tenía una meta, cuando ya empecé a trabajar en medios, yo soy periodista, y por eso creo que es, a mí me gusta decirlo, porque soy periodista, después hice un MBA, y un MBA bastante clavado en finanzas, pero la mayor parte de las cosas útiles que yo aprendí de finanzas personales, las aprendí entrevistando personas, o sea, reporteando como periodista, y leyendo en libros, sí me ayudó, por supuesto, la maestría para cosas más técnicas, pero ¿por qué lo digo? Porque creo que cualquier persona puede aprender, y no tiene que pensar que es un tema técnico, pero también al mismo tiempo, no debemos de caer, o sea, sí tenemos que tener esta curiosidad de buscar fuentes muy buenas, de ir directo a la información, si se puede, que eso es una disciplina del periodismo, digamos, porque pues también ahorita, a diferencia de cuando yo empecé, pues hay muchísima información, el reto ya no es encontrar la información, sino encontrar la información correcta, o sea, de hecho algo que me gusta mucho, que vi en un video reciente que hiciste, es que tú empezaste a invertir muy joven, y creo que tener esa curiosidad, o sea, yo ya lo veo mucho más, entre más chicas son las personas, más jóvenes son, veo más esta tendencia de desinteresarse en educación financiera, cuando yo empecé, la verdad es que era un tema, como para economistas, súper obscuro, nada popular, ¿no? De hecho ahora que lo mencionas, uno de los momentos que yo creo que a mí me impactó más, financieramente hablando, fue, yo hice un viaje de mochilero también, en Europa, y justo el otro día me juntaba con un amigo, mis mejores amigos de ese viaje en Europa, eran mexicanos, y me junté con un amigo y me decía, oye, ¿te acuerdas cuando nos quedamos en un hotel de dos euros la noche cada uno? Era, era, y en Praga, que, o sea, relativamente barato, entonces sí era algo posible hace seis, siete, ocho años que lo hicimos, y yo me acuerdo que sí, y en ese momento a mí me gustaba como hacer las reservas porque intentaba ahorrar lo más posible, ahora obviamente es otro el estilo de vida que tengo, pero en ese momento era así y era divertísimo porque veía cómo podía manejar mejor mi dinero, con lo poco que tenía porque no estaba generando ingresos durante ese viaje, y yo creo que es súper importante en verdad comenzar a aprender de finanzas personales lo antes posible. Pero ahora que lo dices es muy interesante como creo que hay dos cosas que como joven, bueno, o tres probablemente, la tercera que a veces les voy a decir también, tuvo mucho que ver con que a mí también me interesaron las finanzas personales, pero para que siendo joven cosas como de práctica que te sirven mucho, la primera creo que sí es viajar y viajar sin tus papás, porque obviamente no es lo mismo cuando tú estás teniendo tu propio presupuesto, tienes una cantidad limitada y te las tienes que arreglar, y tienes que ir viendo, ay no, hoy como más, hoy como menos, porque si no al final del viaje ya ni de aventón, ¿no? Yo justo útil, no me acuerdo si justo en Praga estuvimos, nos quedamos, éramos seis, en la casa de unas viejitas que recuerdo unos sándwiches deliciosos con mantequillas, se hacían así como bolitas arriba y un chocolate delicioso, eso sí, lleno de gatos, entonces teníamos pelos de gatos por todos lados, pero era parte de la aventura, y sí, efectivamente Praga era muy barato, pero viajar, aunque no sea fuera de tu país, pero viajar con amigos a algún lado, creo que es una buena práctica, a veces te puedes encontrar que tus amigos no son tan disciplinados, o que te callan muy bien en la ciudad, o en donde tú vivas, pero no te caen tan bien viajando, eso también puede pasar, pero creo que es un gran tema para administrarte, y la otra es si por circunstancias de la vida, vives en otra ciudad, yo la verdad es que no era buena para todas las cosas, así de, ni cocinar, encogí mi ropa mil veces, y todo, cuando me fui a estudiar fuera, y la tercera, pues también de pronto el tema de las parejas, yo empecé a ahorrar mucho, o administrarme mejor, cuando quería comprarle regalitos a los novios, y eso pues sí, cada quien tiene, digamos que lo que comparten estas tres cosas, es que o son circunstancias de vida, o son metas, entonces lo mejor que puedes hacer cuando eres joven, es empezar a plantearte metas. Totalmente de acuerdo, yo creo que la pregunta más importante que una persona se pueda hacer, independientemente de qué edad está, es quién quiero ser y qué quiero lograr, o sea, qué me hace feliz, qué es el éxito para cada uno, esas son preguntas que yo creo que, que cuando te planteas joven, y como bien tú decías al inicio, cuando tú eras pequeña, tu mamá te contaba de que tú querías ser, ¿cuál es la palabra rica? Rica millonaria, las dos cosas. Entonces era como, yo también cuando era pequeño, yo tenía, a mí me decían, ¿qué quieres ser de grande? Y yo decía, ¿quieres ser millonario? Yo le decía a mis papás, etcétera. Y eso les asusta a muchos papás. Sí. O sea, yo puedo entender que, que sí hay que tener, digamos, la ambición por la ambición es muy mala, pero, si, el ser millonario viene acompañado de una contribución, no tendría por qué ser negativo. O sea, si además, o sea, tú eres millonario, para más puedes ayudar a otras personas, a que también generen más, ya sea porque son tus socios de negocios, porque les estás enseñando habilidades que, que tú tienen o que necesitas, pues yo creo que ser millonario no tiene nada de malo. No, para mí el dinero es, o sea, yo justo el otro día en una conferencia lo, lo compartía, para mí el dinero es una herramienta, y ni la amo ni la odio, simplemente la utilizo para que, para que fluya y construya lo que yo quiera. Y quiero volver a, 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 a tu historia. ¿Me escutabas? En el momento que tú estudiaste periodismo, ¿qué pasó luego de que estudiaste la carrera de periodismo? Ok, esto quizás es un poquito regresarme de atrás, pero, yo cuando estudié periodismo, la verdad es que, al principio no sabía, yo quería estudiar otras cosas. Primero quería ser curadora de museos, pero, pues después me di cuenta que, que quizás lo mío no era estar encerrada, en, en un lugar, aunque me encantaba el arte, pues eso no era, ¿no? También, en algún momento, como todos, quise ser cardióloga, ¿no? Es como, en mi generación, no sé por qué mucha gente quiere estudiar eso, pero, pues ni me gusta la sangre, ni nada que tenga que ver con medicina. Pero tuve una muy buena maestra, que justo en, ya cuando entré a periodismo, digamos, cuando decidí estar en la parte de periodismo, una amiga, justo antes de tomar la decisión, dijo, bueno, si no sabes qué estudiar, piensa en qué te gustaría, qué podrías hacer durante ocho horas, todos los días de tu vida. Y dije, pues es una pregunta válida, sobre todo si lo estás pensando en términos de una ocupación y tal. Dije, bueno, pues yo creo que leer, escribir, a mí me encanta escribir, investigar, y pues esos tres sonaban a periodismo, ¿no? Pero ahí no había como mucho la conexión tanto con el dinero, yo había sido bastante emprendedora de chiquilla, había hecho cursos de verano, y había hecho un montón de cosas. Tuve una maestra de teoría económica, que justo el ejercicio era que nosotros viéramos cómo las noticias afectaban realmente nuestra vida, o sea, las noticias económicas. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que, a diferencia de otras fuentes de información, si tú empiezas a entender el mundo financiero, puedes tomar decisiones, y puedes protegerte, o puedes tomar oportunidades, que si no las entiendes, pues es más complicado. Entonces, ahí fue un poco donde empezó mi interés, me fui a medios económicos, primero estoy en una revista chiquitita que se llama El Asegurador, que ahí como que aprendí de protección, y aprendí de todo el cambio que viene en muchos países de Latinoamérica, que es el tema del envejecimiento demográfico, de ser países con población muy joven, vamos a empezar a ser países con población mayor, y como no tenemos tanto esta cultura del ahorro, pues las personas que no se preparen, pues al final no vamos a ser solo un país de viejos, sino países de viejos y de pobres, que de por sí ya es pobre la región, imagínense cuando no tengamos este ímpetu para trabajar, que es el beneficio de la edad, entonces para mí el tema del retiro, el tema de prepararte, el tema del ahorro, el tema de las inversiones, empezó a ser cada vez más importante, y pues cuando empecé en El Economista también, de pronto algo que pasaba mucho es que en los medios tradicionales en ese momento, el periodo con el que yo trabajaba, sí tenía una sección de finanzas personales, pero era rarísimo, ahora casi todos los medios tienen información de finanzas personales, o negocios como más para las personas, no necesariamente el grandísimo corporativo, y la fusión, y la acusión, pero en ese momento no era así, ese periódico era raro en ese sentido, y a mí me gustaba, pero al mismo tiempo, mucha de la información súper interesante, que yo platicaba con los entrevistados, no llegaba, o sea como que la cortaban de algunas de las notas, porque no era lo del día y demás, entonces haciendo un reportaje, yo para buscar ingresos extra, también colaboraba en otros medios, y entonces empecé a hacer un reportaje sobre blogs, mi blog es mi agente, y en este reportaje básicamente entrevistaba personas, que a través de haber hecho un medio, que en este momento podría ser un canal de YouTube, o podría ser un podcast, o incluso podría ser una cuenta de redes sociales, yo creo que es diferente tener un canal a una cuenta de redes sociales, o un podcast, porque implica mucho más esfuerzo, pero el caso es que había sido una ventana, para saltar a proyectos, ofertas de trabajo, negocios, y pues a partir de ahí dije, oye pues muchas de las cosas que yo quiero escribir en el periódico, no llegan al periódico, voy a abrir un blog, y entonces justo en 2008, en febrero, que tú debes haber estado en la primaria, o kinder, o no sé, maternal, algo de eso, empezó la crisis financiera global, la primera crisis, bueno más bien yo empecé en febrero el blog, y en verano empezó la crisis, en septiembre, quebró Lehman Brothers un banco en Estados Unidos, y entonces pasó algo que, un efecto en cadena, que si bien las crisis normalmente, medio había contagios en los países, ahí fue todo el mundo, y era algo sin precedentes, entonces yo empecé a escribir mucho más en el blog cada semana, tenía la ventaja de que como estaba en el periódico, pues me tocaba ver muchas noticias, hablar con muchos analistas, escuchar a los editores, entonces, la verdad es que fue un proyecto súper interesante, pero que al mismo tiempo, yo lo hacía un poco por amor al arte, si me trajo otras cosas, por ejemplo, a partir de ahí, me recomendaron para hacer el blog, y después el programa de educación financiera, de Mastercard en Latinoamérica, y lo hice por ocho años, y fue una experiencia maravillosa, ¿cómo se llama el blog? Consumo Inteligente, Consumo Inteligente, ese es el blog de Mastercard, y yo estaba súper, yo estoy súper agradecida, con la oportunidad que me fueron dando, y con lo mucho que aprendí con ellos, pero pues en 2009, pues pasan muchas cosas en mi trabajo y demás, y acabé saliendo de ese trabajo, y por primera vez me planteé irme de maestría, y fue cuando me fui a Francia a estudiar, y estando en Francia, me llegó un mail, para proponerme, me decían, hola Adriana, yo me llamo Sofía, entonces así yo, no, pues no ha de ser para mí, se han de haber equivocado, y me querían proponer escribir El Pequeño Cerdo Capitalista, entonces, eso fue en 2009, eso fue en 2009, en noviembre de 2009, para el 2010, vine a México, a la boda de un primo, y a ver a los de la editorial, firmamos el contrato, me dijeron, necesitamos este libro para agosto, y pues yo empecé a escribir, regresaba con todo el día, así como de, bueno, servirá, no servirá, tú escribe, ya luego vemos, y yo escribía en trenes, en mi residencia, tenía un cuarto, nueve metros cuadrados, en Francia, que tenía baño adentro, si te bañabas, tenías que, o sea, si estabas en el excusado, tenías que poner los pies en la ducha, porque era súper chiquito, pero, ahí escribía en la ventana, y en trenes, cuando estuve viajando de estudiante, viajando, encontré algunas de las historias, que me ayudaron a redondear mucho mejor el libro, de hecho, tuve un viaje de estudios a China, y bueno, teníamos las clases, luego la parranda, yo llegaba a escribir, o sea, dormía tres horas para poder acabar, y la verdad es que fue una experiencia súper padre, yo trabajaba como becaria en Francia, y me habían hecho una oferta para regresar, después de, para quedarme como consultora, tenía un trabajo aburridísimo de Excel, pero donde también aprendí muchísimo, era una especie de project manager, pero pues llegué a México, y fue una locura, por una serie de lindas casualidades, un ex editor, me llevó a una entrevista en radio, el periodista que me entrevistó en radio, Carlos Pusch, pues, o sea, era muy famoso, y me ayudó muchísimo a que, mucha gente se interesara en el libro, luego me entrevistó para, para tele, y al final, vino una cadena de entrevistas, y el primer tiraje del libro, que eran 5 mil ejemplares, se acabó en tres semanas, wow, entonces, fue una locura ese año, creo que reimprimieron 20 veces, y, después de ahí, pues, han seguido los, los siguientes títulos, pero ahí fue cuando yo tuve la disyuntiva de, ¿qué hago? Yo, desde que llegué, dije, bueno, le voy a apostar con mis inversiones, mis ahorros, lo que tengo, seis meses a este proyecto, y si jala, pues, me sigo, y si no, me vuelvo a emplear, entonces, en ese momento, hacía el programa de educación financiera, y me dedicaba también al, al tema de pequeño cerdo capitalista, y pues, al final, esa apuesta despegó, de hecho, con mi, digamos, los ingresos que yo tenía con lo de Mastercard, contraté a mi primera colaboradora, y creo que eso fue, fue una decisión valiente, pero al mismo tiempo, tenía miedo, pero fue muy importante para crecer, porque tú no puedes ser una mujer orquesta, que haga todo, y tampoco tienes todos los talentos, ni tampoco tu día tiene dos mil horas, entonces, apalancarte a tres personas para poder crecer, es importantísimo. A mí me parece súper interesante, todo lo que estás contando de tu historia, y el último aprendizaje de poder delegar y apalancarte, o sea, desde el dos mil diez, tú tienes el libro de, el primer libro, de pequeño cerdo capitalista. Sí, es el primer libro, hay una versión que se hizo de diez años justo en la pandemia, porque pues muchas cosas cambiaron. Claro. Imagínate, ¿tú has comprado un CD en tu vida? Sí. ¿Un disco compacto? Sí, he comprado. Pero que cuando estás en la primaria. Sí. No, el de, no, voy a hacer alguna tontería, pero si acaso, no sé, algo que hayas agredido después del dos mil, pero bueno, pero ¿has comprado un CD en los últimos doce meses? No. Bueno, había ejemplos de ahorro que tenían que ver con los CDs, pues obviamente eso ya no aplicaba, ¿no? Claro. Ahora es el streaming, son otras cosas. También, o sea, algo muy chistoso es, pequeño cerdo capitalista surgió exactamente en el mismo año que salió el paper de Bitcoin. Bitcoin evidentemente en 2008, pues no era nada relevante. Claro. De hecho está toda la historia esta del chavo que compró pizzas con Bitcoin, que ahorita serían, bueno, ahorita no porque ya se cayó, pero en su momento llegó a haber sido casi casi una casa, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante todo lo que ha cambiado el sistema financiero, todo lo que las crisis, una pandemia después, el mundo ha cambiado, ¿no? Y ¿cómo se te ocurrió el nombre? No se me ocurrió exactamente a mí, estaba yo en una fiesta con una amiga y la estaba yo regañando, o sea, yo tenía, pues no sé, 22 años o 21, y ella 20 probablemente, y las dos estábamos estudiando periodismo, yo un año arriba aquella, yo le decía a Alejandra, pero es que tienes que ahorrar, o sea, si ahorita estás haciendo prácticas, vives con tu mamá, y no pagas renta, y no te alcanza, pues ¿qué vas a hacer cuando realmente ya tengas que vivir tú sola, cuando tengas gastos más importantes y demás, ¿no? Entonces yo creo que ya cansada de mis regaños, me dijo, bueno, pero tú qué, o sea, ok, ahorras y luego qué haces con tu dinero. Dije, bueno, yo tengo un pequeño fondo de inversión, y parte de ese fondo de inversión está en la bolsa. No, hombre, o sea, me hice una casa y ojos de platos gigantes. Eres una pequeña capitalista. Y me dio como mucha risa, y dije, claro, yo le agregué lo del cerdo, pero fue, este es el prejuicio que tenemos todas las personas, que, que el dinero es como de cerdos capitalistas, como de, como gente que es muy ambiciosa, y se quiere aprovechar de los otros. Pero en realidad no tienes que ser un gran cerdo capitalista, de hecho, tampoco tienes que ser una persona que, como decimos en México, gandalla, o sea, aprovechada, para, para realmente manejar bien tu dinero. Y de hecho, si tú no tienes inteligencia financiera, otros te van a agarrar de su puerquito, como decimos en México, es decir, se van a aprovechar de ti. Entonces, sí es, sí es importante que desarrollemos esta parte a la par que tus habilidades, ¿no? Entonces, incluso siendo periodista, que en general es un gremio que no, pues estamos medio peleados con el dinero, con el dinero a veces, sí es importante aprender de estos temas. Totalmente de acuerdo. Y cuéntanos un poco, ¿cómo pasaste de escribir tu primer libro en el 2010? Que fue un éxito, o sea, vender un tiraje de 5 mil para los que no lo saben es algo, y en tres semanas es algo, y en no ficción, espectacular. O sea, es algo histórico. Y ahora, la serie sigue vendiéndose, y digamos, Pequeño Cerdo Capitalista, el de finanzas, es un libro que lleva casi 400 mil ejemplares. Wow. Y la serie completa, o sea, el libro de inversiones, más las agendas cada año, hay un libro de ejercicios donde digamos que ahí es donde actualizo, qué es lo que está pasando, y cuando me llegan nuevas dudas, se meten como ejercicios. Ya toda la serie completa, ya estamos arriba de 660 mil ejemplares. Te felicito. Muchas gracias. Muy, muy bien. O sea, de hecho, yo admiro muchísimo a los escritores que escriben no ficción, y que les va tan bien a mí. Pero tú también has escrito no ficción. Sí, pero es... Nos admiras a todos juntos a ti mismo también. Yo admiro, o sea, yo hasta ahora, de mis dos libros, yo vendío unos 25 mil, yo creo. Que es muy bueno. O sea, 10 mil, que eso creo que es importante que la gente sepa. O sea, es... Y además en Perú es doblemente importante, porque hablábamos justo en el corte del tema de la piratería. O sea, probablemente no has vendido 25 mil, sino 50 mil. El problema es que 50 mil no te los han pagado a ti, sino a los piratas. Pero cualquier libro arriba de 10 mil ejemplares es un bestseller, porque lamentablemente no invertimos mucho nosotros mismos y no leemos mucho en la región. También hay un tema de que quizás el poder adquisitivo es más complicado, pero bueno, puedes leer en e-book, que es más barato, es 30% más barato. O puedes pedir prestado un libro, hay bibliotecas, ¿no? Pero el chiste es que 10 mil ya es un gran número. No, yo estoy feliz, pero cuando veo esos números, o sea, por ejemplo, yo el escritor que más admiro en español, y que yo sí lo considero como un mentor en escritura, es Camilo Cruz, que de hecho yo, es el que escribió La Vaca, que La Vaca solamente ha vendido como 2, o 3 millones de ejemplares, es un libro de crecimiento personal, y él ha escrito como 50 libros, o sea, es un crack, y yo cuando me ajuto a él siempre también intento escuchar y aprender, y contigo igual, o sea, me parece increíble lo que estás logrando. Hablando de finanzas personales y las personas que nos escuchan, tú tienes varios libros del tema, ¿cuál crees que es el, has mencionado algunos durante esta entrevista, pero, ¿cuál crees que son los principales, o el principal problema, respecto al dinero en la región, respecto a la mentalidad, la inteligencia financiera en la región? Digamos, el primero tiene que ver con las metas, porque como no tenemos metas, y en todos los países hay una versión distinta de este refrán de, que me quiten lo bailado, lo bailado nadie me lo quita, etcétera, vivimos muy en el presente, y si tú no planeas el futuro, ¿cómo puedes tener un mejor futuro? Si no tienes un objetivo, es muy difícil que tú encauses tu dinero a algo productivo. ¡Qué flojera! ¿Para qué vamos a hacer presupuestos, si no tenemos en qué, en qué queremos gastar ese dinero? ¿Para qué me voy a poner a comparar cuál es la mejor inversión para mi meta, o para mi perfil, si ni siquiera estoy pensando en qué quiero hacer dentro de tres años, o no tengo una meta que me implique más dinero? O sea, ¿por qué el mochilazo era importante para mí? Pues porque al final no me alcanzaba como estudiante para pagarlo, ¿no? Entonces tenía que esforzarme para llegar a ese objetivo. Ese creo que es el punto número uno, la falta de metas. El punto número dos, creo que tiene que ver con esta mentalidad de que sin, o sea, que como que el ahorro y la inversión son tema de ingresos, que si hoy no tienes, no eres rico, no puedes invertir. Y la verdad es que yo empecé invirtiendo, o sea, primero ahorrando mis cantidades, ahorita ya se puede invertir en toda Latinoamérica con cantidades muy bajas, pero cuando yo empecé, el mínimo para un fondo de inversión eran 250, no, ni siquiera un fondo de inversión, para un depósito a plazo bancario eran 250 dólares. Entonces hasta que junté esos 250 dólares, pues ya tuve mi primera inversión y luego de ahí los 500 dólares para los fondos mutuos. Ahora ya en México por lo menos, ya con 5 dólares puedes abrir una inversión. O sea, es impresionante el nivel de acceso que se puede tener. En Perú incluso en las AFPs también lo puedes hacer, lo puedes hacer a través de ETFs, lo puedes hacer de muchas maneras. Entonces realmente esta idea de, ah, como no tengo dinero no puedo invertir, es básicamente decirte, como soy pobre ahorita tengo que ser pobre toda la vida y no es cierto. O sea, yo sé que hay muchos problemas en la región, no vamos a caer en la leche, el veganismo, pero si no rompemos, también desde la forma individual este ciclo, es muy complicado que salgamos de ahí. Y la tercera es que si hay una visión todavía entre mágica y religiosa del dinero. La parte religiosa, como seguimos cargando con la culpa y con el reino de los cielos será de los pobres y demás, pues como que creemos que ser rico es muy malo. En la cultura protestante es al revés. O sea, si tú trabajas y ahora sí que estás bien con el Señor, quiere decir que por eso eres próspero, ¿no? O sea, entonces no tenemos por qué ser pobres para ser buenos, por un lado. Y por otro lado, la parte mágica es que siempre creemos que la riqueza se va a dar de forma mágica. Que alguien tiene el tip para hacerse millonario en una semana que no nos quiere decir. Y la riqueza es un proceso. Vas a tener que ahorrar, te guste o no, vas a tener que ser frugada al principio, te guste o no. Y eso lo vas a poder utilizar para entonces ahorrarlo, invertirlo, quizás poner un negocio, vender algo y entonces poder crecer. Pero mientras solamente estemos cargando la balanza a gastar, y nunca invertir, pues es muy difícil. Me parece súper interesante todo lo que me comentas de finanzas y de inteligencia financiera. Ahora me gustaría hacerte cinco preguntas que le hago a todos los invitados. Un momento, la verdad, qué barbaridad. Son cinco preguntas que tienen que ser un poquito rápidas, pero yo estoy seguro que... No, tranquila, tranquila, pero puedes expandirte. La cosa es que sea lo primero que se te venga a la mente. Así que imaginemos que no tienes patrimonio en este momento, cero patrimonio. Tienes los consiguientes, pero cero patrimonio. Y te ganas 100 dólares. Voy a poner contexto a la pregunta. Muchas personas vienen y me dicen, no tengo dinero, no puedo invertir, o tengo poco dinero, ¿qué puedo hacer? Así que para poner una cantidad, 100 dólares. ¿Qué harías? Para hacerlo crecer, esos 100 dólares, o sea, la parte, digamos, si la meta fuera a largo plazo patrimonial, pues sí, lo invertiría probablemente en bolsa. Pero si la meta fuera algo más corto que necesito generar en ese momento, pues quizás lo que haría sería, no sé si hacer ads o algo para hacer un negocio que, si tenemos los conocimientos, a partir de eso poder hacer consultoría, o me asociaría con alguien y le diría, mira, este es el capital y podemos, no sé, comprar esto y venderlo esto, o entender cuál es el talento de esta persona, y decir, ok, con tus talentos, creo que podemos hacer esto, te pago esto, porque demos una clase o porque hagamos algo, ¿no? Buenísimo. La segunda pregunta que tengo es, ¿qué libro es el que más veces has regalado o compartido, aparte, de los tuyos, que los recomendábamos? De hecho, aquí está uno de Pequeño Cerro Capitalista, edición de inversiones, y estoy seguro que todos han visto la portada, la otra portada también, por lo menos en Perú, la verde está en todos lados, que es verde con blanco y un marco negro, como si fuera un dólar, más o menos. Exacto, lo hemos visto, así que, aparte de tus libros, ¿qué libro te gusta muchísimo y has recomendado? No es financiero, o sea, uno no es financiero, pero me gusta mucho regalarlo, que es el libro de la paciencia, es un libro que tiene que ver, pues, más con meditación y con cultivar la paciencia, incluso si no eres budista, creo que todos necesitamos ser más pacientes, no solo para triunfar en el mundo, sino para ti mismo, para vivir bien, para que nadie te robe tu paz, eso es importantísimo, entonces, eso me encantó, hay otro libro, ¿cómo se llama? ¿se llama la paciencia del libro? El libro de la paciencia, sí, tal cual, y está en Amazon, es de Alberto Atala, y luego hay otro libro que ahorita, no me acuerdo muy bien del autor, pero me encanta, se lo regalé a mi equipo varias veces, que es Liderazgo sin Ego, entonces, para quienes tengan negocio, y estén como que, oh, les está costando crecer, ese es un libro buenísimo, también me gusta muchísimo, La ganancia es primero, de Mike Michalowicz, o sea, Mike Michalowicz, me gusta tanto ese autor, que yo estoy molestando a mi editorial, hasta que lo trajeron en español, entonces, y yo le hice el prólogo, entonces, la verdad, me parece muy valioso, para todos los emprendedores, que no se saben administrar, y hay un libro, que siento que es muy valioso, en estas épocas, para los que son muy empáticos, y son malísimos para, para negociar, se llama, no es personal, de Morita Jeripur, que chévere, pero si, en el canal de YouTube, de Pequeño Cerro Capitalista, yo soy súper lectora, entonces, pueden ver los últimos libros, que he leído, y que me han gustado, y por qué, creo que les sirven. Buenísimo, de hecho, esto no está dentro de las preguntas rápidas, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu hábito de la lectura? o sea, ahora que has recomendado varios libros, ¿tienes algún hábito de lectura? ¿tienes alguna meta? o simplemente, ¿cómo lo manejas? Trato de leer en las noches, que es cuando es un poquito más fácil, para mí, tengo un bebito, chiquito, que pues me roba mucho, o sea, no me roba, pero más bien, también acapara mucho de mi tiempo, atención y demás, entonces, había dejado de leer un poquito, cuando él nació, empecé, yo soy mucho de escuchar audiolibros, cuando voy caminando, hago ejercicio, y de leer en las noches, ahorita estoy más leyendo en las noches, pero más bien, solo escribo los libros que he leído en el año, y eso de alguna forma, te pica la cresta, para decir, ay, ya tengo que acabar, y voy a leer más, y demás, me encanta leer en electrónico, porque pues, lo puedo llevar toda una biblioteca, donde sea, y además, pues puedo tener varias opciones, yo tengo un dispositivo de lectura electrónica, pero pues también tengo libros físicos, buenísimo, la tercera pregunta que yo tengo, es una frase que te guste mucho, o que te la repitas constantemente, siempre, haz tu futuro, más grande que tu pasado, es de Dan Sullivan, de Estatogic Coach, me encanta, qué bonita frase, y cuarta pregunta, cómo te gusta, esta es más profunda, puedes expandirte si quieres, cómo te gustaría ser recordada, como maestra, probablemente, porque a mí me gusta mucho enseñarle a la gente, y creo que si a alguien le pude enseñar, algo que le sirvió, para hacer su vida, más próspera, y para que el dinero, deje de ser un obstáculo, en sus metas y sueños, ya, excelente, y la última pregunta, este podcast, empezó llamándose, y bueno, todavía se llama así, se llama Invertir Joven, y yo a todos mis invitados, he ido cambiando de temática, tengo gente que hablo de crecimiento personal, de otros temas, pero a todos mis invitados, les hago la misma pregunta al final, y no vas a hacer la excepción, y es, ¿cómo inviertes tu dinero? En cuanto a, ¿cómo está conformado tu portafolio? En porcentajes, obviamente, cuéntanos, lo más que puedas de eso. Pues, la verdad, es que yo empecé, en la parte muy, muy, muy financiera, entonces, y, bastante, como que metiendo los piecitos al agua, poquito a poquito, entonces, en mi portafolio, hay un, probablemente, 40, 30% que está en deuda, y, parte de corto plazo, y parte de largo plazo, ahorita con las tasas tan altas, ¿te refieres tú prestando? No, no, deuda gubernamental tal cual, o deuda para empresas, por ejemplo, CETES, por ejemplo, deuda de empresas o fondos a mediano plazo, entonces, hay una parte que está en eso, tengo una parte fuerte, que está en, yo la verdad, es que no invierto en acciones en directo, porque no me da la vida, entonces, está en fondos indizados, y en ETFs, que invierten, tanto en la bolsa de Estados Unidos, ya cada vez invierto menos en la bolsa mexicana, porque, pues, muchos dicen que es un monedero, porque, pues, es un mercado muy chiquito, y eso, probablemente sea un 30 o 40%, tengo dos inmuebles, entonces, tengo también inversiones físicas en bienes raíces, pero también invierto en bienes raíces a través de crowdfunding inmobiliario, tengo un poquito de crowdfunding en equity, o sea, que en acciones de dos empresas, y he tenido algunas como inversiones más atípicas, por así decirlo, en negocios de amigos, ¿no? Tuve una startup que quebró, que afortunadamente en su momento no era una gran cantidad, porque, pues, para ser inversionista, Ángel, también parte del tema es invierte poco, poco dinero en cada uno de los activos, porque hay algunos que te van a salir muy mal, entonces, pues, pues, este startup era, pues, aproxima, lo que pasa es que en su momento era una cantidad menor, pero probablemente eran como 10 mil dólares, y esa, pues, bueno, ni modo, me quedé con la elección, no con el capital, pero esos son el tipo de inversiones que tengo. La primera que hice, como te contaba, era un depósito a plazos, y este, y ahí empecé, y a partir de ahí en fondos mutuos, que creo que es lo más fácil para una persona que inicia. Si estás en México, pues, si se te es directo, y quizás una plataforma, una casa de bolsa en línea regulada, eso es importante, pueden ser tus mejores opciones, porque con el equivalente a 5 dólares lo puedes abrir. Buenísimo. Esas son las preguntas que yo tenía, pero si quieres dar algún mensaje para cerrar este episodio, algo que se pueda llevar la persona que te esté escuchando, y que le ha causado interés las finanzas personales, la inteligencia financiera, obviamente leer tu libro de Pequeño Cerdo Capitalista, no sé, la cámara es tuya. Yo creo que al final el tema de las finanzas personales, mucha gente le huye porque cree que es para tacaños, codos, como decimos en México, pero en realidad, pues, el tema de la riqueza es un proceso, y si bien al principio vas a tener que ser muy frugal, esto te va a ayudar a construir mayores cosas, y creo que la mejor lección es que no ajustes tus sueños a tus posibilidades, sino al revés, que busques cómo hacer cada vez más grandes tus posibilidades para cumplir cualquier sueño que tengas, y que el dinero no sea un obstáculo. Muchas gracias.